¡Largaron el premio Spiritus! Salen muy agrupados, trata de hacer la delantera por el lado interior. El número 3, Cine Flash, sacando ventaja sobre el 4, Casti Frer. Por el lado, este otro de la pista lo hace el Tordillo, el 8, León Diferente. Descontado en los primeros metros de la prueba. En la vanguardia de lucha y por el lado, este otro de la pista va dominando el 8, León Diferente. Con ventaja sobre el 11, amiguito ganador que va a su costado exterior. Por dentro lo hace el 4, Casti Frer. En la cuarta colocación avanza ganando terreno el 14, Solunto. A su costado exterior el 15, Gaudentius. Enfrentan los últimos 550 metros, el 8, León Diferente. Pequeña ventaja sobre el 11, amiguito ganador. La tercera colocación viene fuerte por el lado exterior. El 14, Solunto, más abierto casi por la verga, el 15, Gaudentius. Faltando ya 250 metros, se desprende el 11, amiguito ganador. Estira ventaja sobre el 8, León Diferente. Faltan 120 para el disco. Se desprendió fácil, el 11, amiguito ganador. Estiró varios cuerpos de ventaja sobre el 3, Cine Flash, que va al segundo lugar. Y cruzaron el disco.